Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarles de nuevo. En este video les vamos a platicar de un tema un poco delicado, así que no creemos, consideramos que no es apto para niños, porque es un tema muy preocupante. En estas fechas que estamos cercanos al Día del Amor y la Amistad, cientos de colibrís o miles de colibrís están siendo sacrificados para convertirlos en rituales para atraer el amor. No les quiero platicar más de esto, mejor vamos a ver este video. Se dice que los colibrís son buenos para atraer el amor. En estas fechas cercanas al Día del Amor y la Amistad, se sacrifican miles de colibrís en distintos lugares del país, y esto es para ser usados como amuletos del amor o fetiches de prácticas de brujería. Muchas personas recurren a amarras para atraer o recuperar el amor, y un ritual muy famoso se hace con el sacrificio de un colibrí, un animal inocente que está siendo amenazado y puesto en peligro por la cacería ilegal. El tráfico clandestino de los colibrís es un tema grave y es a nivel mundial, y lamentablemente en nuestro país, en varios estados, pero principalmente en la Ciudad de México, se pueden encontrar mercados, tiendas esotéricas y brujos que se dicen expertos en amarres, que afirman que es un ritual poderoso y ofrecen amuletos y rituales en los que se sacrifican a estas aves. Lo lamentable es que a las personas, con tal de recuperar o atraer el amor, no les importa el daño que le hacen a estas hermosas aves. Si se siguen con estas prácticas ilegales, podemos poner en peligro de extinción a los colibrís. Desde la época prehispánica, los colibrís han sido sagrados, considerados como aves emblemáticas, eran identificadas como los mensajeros de los dioses, portadores de buenos deseos y también de buena suerte, quizá por eso han sido blanco de la brujería y de estos rituales. Se dice que los colibrís son buenos para atraer el amor, pero los colibrís vivos. No matemos colibrís para atraer el amor, no caigamos en malas prácticas que se han ido distorsionando. Nuestros ancestros los consideraban como portadores de buenos deseos y también de buena suerte, los respetaban, los protegían y precisamente eso es lo que debemos hacer. Debemos evitar el tráfico ilegal de estas aves. Si te encuentras con estos vendedores clandestinos, no los compres y denuncia a las autoridades correspondientes. Es un delito y se debe castigar a los infractores. Debemos cuidar nuestra fauna silvestre. Por otra parte, si queremos ayudar a estas aves, podemos sembrar plantas con flores para atraerlos a nuestro jardín y brindarles alimento. Recuerden que son importantes polinizadores, pero hay que dejarlos libres. Así, si nos visitan, seguramente traerán buena suerte a nuestras vidas. Amigos, ¿qué les pareció este video? ¿Verdad que es impresionante la cantidad de colibris que son sacrificados? Son animalitos inofensivos. Y ya saben, lo que tenemos que hacer es cuidarlos y protegerlos. Son nuestra fauna silvestre. Y quiero aprovechar para invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Evenus Planet, nuestro Facebook y nuestro Instagram, Mariposas Evenus. Todos los sábados hacemos transmisiones en vivo a las 11 de la mañana, así que les esperamos el próximo sábado. Yo soy la bióloga Yara, nos vemos muy pronto. Y recuerden que entre todos podemos cuidar al planeta. Adiós.